¿Qué es la jornada Tour Pymes? Y que generalmente y sobre todo en los tiempos que corren de incertidumbre La capacitación es la mejor herramienta para poder sortear estos tiempos Entonces con mucho más foco en lo que es potenciar la rentabilidad de los negocios Este año se hace de nuevo la jornada Tour Pymes Y lo novedoso que tenemos es poder verlas acá en posadas vía streaming Mientras se está realizando en vivo en Buenos Aires Claro, lo novedoso es eso, que aquí los posadeños que van a participar A un costo muchísimo menor, hasta no sé, 7 veces menor 5 veces menor De lo que paga alguien que va a ir a Buenos Aires Y puede obtener todos los conocimientos y demás que se va viendo ahí ¿Cómo es? ¿Cómo es el sistema? Para los que no entienden que es el sistema streaming Exacto, esto va a ser una transmisión, el evento se va a realizar en Buenos Aires Y vamos a tener la transmisión en directo acá en un lugar que es en el Museo Aníbal Campas Donde se va a realizar el 24 de septiembre Nuestra idea de traer esto es la generación de este networking De este relacionamiento entre pares, entre directivos Contarse experiencias y capacitarse Pudiendo acceder a esta capacitación Ese es nuestro objetivo este año ¿Cuántas horas va a durar y cómo? Esto arranca a las 9 de la mañana Van a haber 3 charlas a la mañana y 3 charlas a la tarde Va a estar hasta las 6 de la tarde El almuerzo es libre Lo pensamos así porque mucha gente, como acá estamos todos cerca Quiere volver a su empresa, terminar algunas cosas Entonces lo puede hacer en el horario del mediodía y después volver Y también aquellas personas que asistan a este evento Podrán rever las charlas durante un periodo de tiempo posterior Es decir, si asistiendo a la charla algo que se te pasó Que no anotaste Entonces después lo vas a poder volver a ver con una clave de acceso Porque las charlas se graban ¿A qué empresarios principalmente le puede interesar o es amplio? El tema es amplio Hay disertantes muy buenos Hay dos disertantes chilenos Hay tres argentinos Hay una norteamericana que va a hablar en español, por supuesto Y todo está enfocado a estrategia Posidenciar la rentabilidad El tema de empresas familiares también Cómo optimizar los recursos El manejo del personal De cómo en estos tiempos también Donde ya todo es más Tenemos mucha tecnología Pero en la parte empresarial pasa mucho por lo humano de las personas No son simples máquinas que están trabajando Entonces toda esta temática enfoca aquello que tiene una posición de toma de decisiones Sea dueño de una empresa, sea gerente Sea dueño de un comercio Que tenga gente a cargo Todos los niveles medios a altos Porque siempre decimos que los cambios empiezan por arriba Hablando de cambios Es importantísimo últimamente en todos los ámbitos capacitarse Y en el empresarial sin dudas también El posadeño, el misionero, están entendiendo esto Ustedes que permanentemente trabajan con ellos Y ahora con esto ¿Ven interesados? Sí, 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 se ve interesado La verdad que estamos recibiendo muchas consultas Muchas inscripciones Y a lo largo de las diferentes charlas también De asociaciones O sea, proliferaron muchísimo las charlas Las capacitaciones Y creo que la gente Los empresarios Los comerciantes Están entendiendo esta necesidad De profesionalizar un poco Y tratar de Muchas veces no para ello hacer Sino para saber qué tienen que contratar O qué tienen que encargar Para mejorar las situaciones de las empresas Pero sí Cada vez más se utiliza la capacitación Bueno, este también va a ser un espacio Donde se encuentran Y pueden hacer relaciones Y demás Siempre las capacitaciones También sirven para esto, ¿no? Exacto Ese es el principal objetivo Bueno, primero la capacitación Y después que entre las personas que asistan Vamos a tener un break Vamos a tener actividad local también O sea, no va a ser todo el tiempo mirando la tele Sino vamos a tener actividad local Y bueno, y que se genere Ese lo que llamamos este networking De que la gente se encuentre Pueda contar experiencia Pueda intercambiar opiniones Respecto de lo que se está asistiendo Ese es otro de los objetivos Bueno, esta es la primera vez Que se hace algo así Digamos, a través En el rubro de ustedes, digo, ¿no? Para los empresarios Aquí en Posadas Que organizan algo Yo creo que Claro, creo que una capacitación así Completa Yo creo que debe ser la primera vez Pero es la tendencia, ¿no? Es Porque mucha de esta gente Que va a asistir Por ahí no puede tomarse Dos, tres días Para ir hasta Buenos Aires Y asistir al evento Entonces lo tiene en una jornada acá Nosotros vamos a tener Un par de cortes Un par de momentos De distensión Donde ahí la gente Puede interactuar Y enriquecer un poco más Y con miradas de gente Muy experimentadas, ¿no? Porque el evento Que se hace en Buenos Aires Tiene mucha importancia En el rubro, ¿no? Sí, sí, sí Estuve Nosotros es la primera vez Que lo traemos acá Y también, como decía En esta modalidad Y estuve charlando Con gente de Buenos Aires Justo el otro día Estuve con gente De la Universidad del Grano Que le preguntaba Sobre los disertantes Que iban a estar Y si conocían la jornada Y me decían Que era un evento Muy importante Que se hacía en Buenos Aires Y los disertantes También muy buenos Una oportunidad única Entonces para los empresarios Emprendedores de aquí ¿Cómo pueden hacer Para asistir? Para asistir Pueden ingresar www.jornadaspimes.com.ar Barra posadas Y ahí van a encontrar Toda la información Respecto de la participación Acá en Posada De las tres modalidades De participación que hay Una es presencial En Buenos Aires La otra es Comprarse un pase streaming Para ver en su casa Y la tercera Que es la que nosotros Ofrecemos Es comprar el pase Para ver streaming Todos juntos En un solo lugar En Compras Misiones Tienen la opción De tarjetas Exactamente Están en Compras Misiones Ahí pueden adquirir Directamente ya las entradas Y también hay información Al respecto Y bueno Y ahí pueden acceder Bueno Recordándonos la hora Y el día Esto es el 24 de septiembre En el Museo Aníbal Cambas En uno de los salones De abajo A partir de las 9 de la mañana Y bueno Pueden adquirir en Compras Misiones O pueden ingresar A la página web También en redes sociales Lo pueden encontrar Y van a tener Toda la información Respecto de los disertantes Del programa Los horarios y demás